Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo el placer de presentarles una Toyota Hilux. Modelo de año 2015. La versión SRB. 4x2. En excelentísimo estado. Realmente impecable la cabaneta. Toda la pintura original de fábrica. Sus service realizados en Toyota Oficial. Tiene menos de 90.000 kilómetros. Ya lo vamos a ver. Fíjense en el estado de sus llantas y de sus cubiertas. Impecable, de verdad. No tiene un solo bollito. Me vuelvo a remetir toda la pintura original de fábrica. Servicios al día. El último service se hizo hace menos de 20 días. 2015. SRB. La cámara. 4x2 manual. Por supuesto, con toda la documentación al día. La cámara. Lista para transferir. Recerco bien la cámara y les muestro con la luz de la columna que me tiene un solo bollito. Impecable, de una manera. No está picada la trompa, el frente, el cromado. Nada de nada. Vamos a ver su interior. La puerta del conductor, la puerta del conductor. Toda la camioneta se la voy a mostrar bien de cerca. Para que vean que el estado coincide con el exterior. Está impecable. El apoyo a brazos no tiene desgaste. Por lo general, en estas camionetas se puede llegar a notar un desgaste. Miren la entrada. La butaca. La están viendo como si estuviesen acá. Más cerca. Imposible. Esta es la butaca del conductor. Vamos a ver el apoyo a brazos. Y la butaca del acompañante. Vemos la pantalla. El climatizador automático. Entradas USB. Los copandos por voz al volante. También fíjense en el volante. En estas zonas. En estos apliques grises se suele notar un desgaste. Les enseño el kilometraje. Tiene 88.534 kilómetros. Recuerden que tiene sus service oficiales. Vemos sus plazas traseras. Realmente. Parecía que nunca se usaron. No quiero perder la luz. No quiero perder la luz. Miren en esta pizarra. De hecho. Vemos la caja también. Ya la verdad que no hace falta que diga más nada. Por último. Vemos la integridad del motor. Está todo 100% original. Por eso es que se los muestro así. Para que la vengan a ver tranquilos. Y que se van a encontrar con la mejor camioneta. Te deseo que les haya gustado el video. Realmente un placer poder ofrecerles una camioneta en este estado. Pueden ver que hasta todas las luces funcionan. Correctamente. Una camioneta 100% recomendable. Les recordamos nuestra página web es www.beneventoautomotores.com Los esperamos. Muchas gracias. 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 Gracias.